Chataquinos, bienvenidos a un nuevo video, ya se dieron cuenta, este es diferente, no estamos en nuestro estudio, estamos en el loft de Xbox, pero la estrella de hoy es la nueva Microsoft Surface Laptop 5 que llega a México, muy ligera, muy potente, pero también portable, quieren conocer todos los detalles, acompáñenme. Microsoft presentó la Surface Laptop 5 en octubre pasado y ahora ya está en México, está disponible en dos tamaños de pantalla, 13.5 y 15 pulgadas, sus paneles son PixelSense multitáctil hasta 10 puntos con relación de aspecto 3.2 y sus resoluciones varían ligeramente, 2256 x 1500 píxeles en la de 13.5 pulgadas y 2496 x 1664 píxeles en la de 15 pulgadas. El tamaño de pantalla es prácticamente la única diferencia del resto, ambos modelos de Surface Laptop 5 son idénticos, su cuerpo es de aluminio y como pueden ver es delgado y ligero, lo suficientemente compacto para llevarla a todos lados. Eso sí, en cuestiones de puertos, la Surface Laptop 5 solo integra un USB-A, jack 3.5 mm de audio y un USB-C. Lo interesante es que este último puerto es Thunderbolt 4 y permite carga, transferencia de archivos y hasta conectar dos monitores 4K externos al mismo tiempo. El diseño no compromete la potencia, la Surface Laptop 5 integra progresadores Intel Core i5 o Core i7 de doceava generación con certificación Evo. Y dependiendo de la configuración puede integrar 8, 16 y hasta 32 GB de RAM y 128, 256, 512 GB y hasta 1 TB de almacenamiento. Según Microsoft, la Surface Laptop 5 también tiene mejoras en su webcam y micrófonos para la mejor calidad posible en llamadas y videollamadas. En cuestiones de sonido, la Surface Laptop 5 tiene progresamiento espacial Dolby Atmos 3D para una experiencia inmersiva. Para la carga, la Surface Laptop 5 tiene al puerto propietario Surface Port reversible para conectar el cargador en cualquier orientación. Y un detalle curioso, Chataqueros, es que el adaptador de corriente de 65W tiene un puerto USB-A para cargar al mismo tiempo otro dispositivo. La Surface Laptop 5 ya está disponible en México en colores plateado, este modelo con el acabado textil Alcántara y en los dos tamaños. Y en negro, el cual solo estará disponible en tamaño de 15 pulgadas. Y así terminamos con el repaso técnico de la Surface Laptop 5, Chataqueros. Y como siempre, la gran pregunta que queda por responder es ¿Cuál es su precio? Y bueno, ahí les va. Vale la pena mencionar que ambos modelos de 13.5 y 15 pulgadas están disponibles en configuraciones con procesadores Core i5 o Core i7 de 12ª generación. Memorias RAM de 8, 12 y hasta 32 GB. Y almacenamiento que va de 128 GB hasta 1 TB. Pero, pues por supuesto, esto eleva los precios. Así que, para no ahondar tanto, vamos con los precios iniciales. La Surface Laptop 5 de 13.5 pulgadas comienza en $25,499 pesos. Mientras que su hermana mayor, la Surface Laptop 5 de 15 pulgadas, comienza en $32,699 pesos. Las nuevas Surface Laptop 5 en ambas presentaciones ya están disponibles a partir de hoy 12 de diciembre en los distribuidores autorizados de Microsoft que ya conocemos. Esos son, por ejemplo, Liverpool, tiendas Costco, Office Depot, Walmart.com, entre otros. Con la nueva Surface Laptop 5, Microsoft amplía su catálogo de opciones aquí en México con una opción que ya vimos que es muy ligera, muy delgada y por lo tanto portátil, pero que no deja atrás el diseño y la potencia. Muy importante este aspecto. De esta manera, la Surface Laptop 5 se posiciona, digamos, en un segmento más alto del mercado para aquellas personas que necesitan trabajar con toda la potencia desde cualquier lugar. Así que, Zetaqueros, ¿ustedes qué dicen? ¿Les gusta esta opción? ¿Se van a comprar una? Ya saben que todo lo que tengan que decirnos lo pueden dejar aquí en la parte de abajo, en los comentarios o también en nuestras redes sociales. Yo, por lo tanto, me voy a poner a trabajar un rato. Así que, nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.